Vecino, ¿me vendí una libra de cebolla, por favor? ¿Larga o cabezona? No, 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 larga, ¿no ve que es para la cuarentena? ¡Ay, finísimo, finísimo! Siguiente. Por ejemplo, se escuchan otros comentarios como Vecino, me hace el favor y me lo empaca así como usted siempre se lo empaca a mi mujer. ¡Ojo, ojo que se puede prestar para malinterpretaciones! Por ejemplo, se escuchan cosas como Vecino, deme una libra de carne blandita que esté flaca, sin gordos, para asar y esta vez hágalo bien o lo devuelvo con sartén y todo. ¡Ay, qué pena, vecino! Esa última parte no había que leerla. Mi mamá sería así. Mi mamá, la que lo devolvía a uno con nota. Señor carnicero, por favor, le pedí que la carne estuviera abiertita y que fuera flaquita. Esta viene con gordo, cámbiemela. Y uno ahí, ¡ay, perdón! ¿Qué le dice cuando uno, por ejemplo, lo mandan a uno y se escuchan comentarios como Vecino, deme un paquetico de canela y otro paquete de clavos. Dice, ¿un clavo de cuál? Dice, ¡ay! Pues mi mujer no me dijo, pero deme unos de media pulgada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y le creo que les puede pasar, siga. Se escuchan cosas como, vecino, ¿me hace un favor? Disculpe, ¿me cambiaste dulce? Es que está muy amargo. Señor, eso es un caldo de gallina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Y finalmente, Dianita, en las tiendas ahora se escuchan como cosas así como Vecino, me da una fruta para jugo, pero ¡ay, se me olvidó el nombre! Una que es como así como redondita, ¿será maracuyá? No sé, viene como con una matica, ¿será mora? No sé, alargadita, ¿crua? No sé, tiene como una ramita, ¿piña? No, ¿sabe qué, vecino? Deme un frutiño de salpicón. ¡Ja, ja, ja!